Muy buenas, aquí Javier Ojeda. Esta es una recomendación que os podría recomendar muchísimas más cosas para la Feria del Libro de Belalma de Navales. O sea, este es un libro que yo compré hace muchísimos años porque me gustó, bueno, me gusta la música que hace Philip Glass y también me gusta mucho la poesía de Allen Ginsberg. Y no he empezado a leerlo hasta prácticamente hace nada. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es bueno que nunca es tarde por ver para volver a leer un buen libro. En este caso se trata de una colección de poesía, ya os digo, del poeta Allen Ginsberg, el gurú de toda la generación Beat y todo eso. A partir de estas poesías, el compositor Philip Glass hizo una ópera, que es curioso, no he llegado a escuchar la ópera. Sin embargo, me ha atraído profundamente este tipo de poesía tan libertaria, tan anti-belicista. En estos tiempos creo que nos viene muy bien acordarnos tanto de esto o, por supuesto, de la música. Un abrazo muy fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!